Foto, Facebook Raúl Araiza aunque Raúl, el negro, Araiza ha tratado de tener su vida personal en privado, sus hijas están ganando fama en Instagram, pero no solo porque su padre sea conductor del programa hoy, sino porque están bellísimas. Camilia y Roberta Araiza se han convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a su innegable atractivo. Aunque se han dedicado a tener un perfil bajo, las hijas de Raúl Araiza y Fernanda Rivas se han robado el corazón de los usuarios de Instagram. Tan solo basta con mirar la fotografía que recientemente compartió su orgulloso papá y en la que ambas lucen hermosas, las responsables de tantas canas, escribió Raúl Araiza en su publicación junto a varios corazones. Inmediatamente sus seguidores le escribieron mensaje resaltando la belleza de Camila y Roberta. Aquí la fotografía, en otra publicación que hizo en su red social, Raúl se sintió afortunado y orgulloso de sus hijas, ver en lo que se están convirtiendo mujeres de bien llenas de amor. ¡Qué privilegio ser su padre! Las admiro y amo con toda mi alma. Además, todo indica que, el negro, se lleva increíble con los novios de sus hijas, pues hace unos meses toda la familia hizo un viaje a las playas de Acapulco, incluidos los yernos, y el conductor de hoy se tomó una selfie en la que todos se ven muy felices. Raúl Araiza